esto lo compramos para hacer vídeos y que tengamos mejor audio mejor calidad m6 son auriculares con micrófono tienen un zoom son virtual 7.1 tiene 40 ohms cada driver inteligente vibración system control led line tiene smart audio control está muy bueno bueno si pasamos veamos veamos marca marca msi si de interacción manual del usuario los auriculares m6 con micrófono m6 la verdad están muy zarpados muy zarpados por lo momento en las tiritas acá atrás me están impidiendo sacando el sistema digital para controlar el volumen usb iluminación de micrófono se observa como son por dentro 40 ohms cada driver cada parlantito así que ya pronto vamos a tener mejor calidad en estos vídeos y acá les vamos a mostrar como están estos auriculares semi profesional y diría que profesional tenemos el control máster de acá la verdad la calidad del sonido es increíble esto es la prueba del auriculares m6 semiprofesional pedir y que es profesional muy buena magia que soy la recomiendo que vamos a tener